Cuando hemos recibido las cajitas ha sido una hermosa experiencia. Sentí una gran emoción. Había muchas cosas preciosas ahí. Encontré un peluchito, colores, muchas cosas que servían. Gracias, señor, por ese gran regalo que me diste. Yo te lo agradezco con todo el corazón. Mi abuelita, que es como mi mamá para mí. Mi abuelita y yo leemos La Gran Aventura juntas. Mi parte favorita de La Gran Aventura fue cuando Dios hizo la creación. Antes, cuando yo no conocía a Jesús, mi vida no tenía sentido. O sea, porque no tenía a alguien a acudir. Pero cuando he conocido a Dios, siempre tenía a alguien a mi lado. De tener a alguien a mi lado me hace feliz. Dios es lo mejor que a mí me ha pasado en esta vida. Ha cambiado mi vida y a mi familia. Dios nos ama tanto, más que a nadie. Por eso dio la vida por nosotros. ¿Por qué ya está cerrando? No sé, parece la presencia del Señor. Es algo más bonito que todo. Es lo mejor. Es algo tan precioso. No es precioso que una flor. Gracias por todo lo que tú me das. Y yo sé que tú proveerás a mi familia y a mí. No es precioso que una flor. 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 Gracias.